Estamos muy preocupados porque vemos un gran nivel de improvisación. Hay mucha incertidumbre y todo esto no colabora. Además, se preguntó cuáles son los datos objetivos que se toman para las decisiones. ¿Cómo puede ser que la comunidad educativa no sepa si después de 21 días esto se vuelva a repetir? Toda la evidencia epidemiológica habla de que la escuela es un lugar seguro. Pero si hablan del transporte o lo que está alrededor, hay que trabajar en ello, consideró, mientras que alertó que tras el anuncio de la suspensión de clases hace dos semanas algunos colegios privados de la ciudad de Buenos Aires comunicaron que las puertas de sus establecimientos permanecerían abiertas para recibir a los alumnos. Durante el mensaje que fue grabado anoche en Casa de Gobierno se refirió a que en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria, las clases serán exclusivamente a distancia hasta el 21 de mayo próximo como parte de las medidas sanitarias para mitigar la expansión del coronavirus a BFL. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.